Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Ya estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán vistear Juracadena, greza y las previstas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Pa' ser feliz que es mi reloj Yo sé que cuánto me gustó Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán vistear Juracadena, greza y las previstas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Guate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Dice Inés Dice Inés Y con las manos Rompiendo La J y la M Díselo Yonat Mix Fue una doble estreña Yo Sigo aquí Ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Te hablé a otra morrita al deducir Que te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán vistear Juracadena, greza y las previstas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Guate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Así nomás compa visa Dura W Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Y todo cambió